Ideas al aire, creatividad en acción. Si quieres escuchar una mente hiper creativa en acción, no te puedes perder este episodio de Ideas al aire porque tengo como invitada a una de las personas más interesantes y polifacéticas que conozco. Ella se llama Copelia, aunque es mil veces más conocida en Twitter como Santa Copelia. Aunque suene raro, creo que es imposible describirla con palabras normales. Y esto lo digo con un gran respeto y admiración por una persona excepcionalmente dinámica y curiosa que incluso se describe a sí misma con palabras originales como drapetómana y polímata, fanática de la transdisciplina. Soy Thomas Lash y te invito a que nos acompañes en esta maravillosa conversación de mentes creativas. Creo que Copelia tiene el perfil idóneo para este podcast. Entonces, pues bienvenida Copelia. Vamos a platicar un rato sobre temas creativos y a ver qué surge. Está muy bien. Muchísimas gracias. No sabes qué emocionada estoy de la invitación. Me gusta mucho la idea de tu podcast y me divierte mucho poder platicar contigo. Además, que también sé que tienes un perfil justo de curioso, tremendo. Entonces, está padrísimo. Creo que va a ser una gran charla. De las cosas, por ejemplo, ahorita antes de grabar, antes de dar el botón de grabar, estábamos platicando de tu perfil de Twitter, ¿no? Que usas terminologías muy interesantes. ¿Cómo te defines tú en Twitter? ¿Cómo te defines tú? ¿A qué te dedicas? Si es que se pueden responder esas preguntas, ¿no? Sí. Bueno, creo que fácil, o sea, fácil, fácil, lo del perfil de Twitter es como un buen inicio. Colecciono palabras raras. Me gustan mucho las palabras desde siempre. Entonces, en mi perfil de Twitter hay como una serie de pequeñas palabras extrañas, este, que son drapetómana, que la drapetomanía era como una manía de los esclavos. Se le diagnosticaba a los esclavos en la época del esclavismo cuando tenían la manía de escaparse constantemente. De querer ser libres. Exacto. Y dije, cuando entendí esa enfermedad mental, fue así como, es perfecta, me la compro. Ajá, me la pongo. Me la voy a poner. Me la voy a atribuir. Exacto. Luego, la siguiente palabra rara, que también dije, me define muy bien, es polímata. Suena muy soberbio decir, pero la verdad es que aspiro a eso. Un polímata es alguien que sabe de muchas cosas. Y no necesariamente especializado en todas ellas, pero sabe de muchas cosas diferentes. Exacto. La verdad es que sí, en algún momento de la vida dije, si hay que especializarse en algo, hay que especializarse en ser no especialista en muchas cosas. De hecho, mi perfil profesional está muy pegado a eso. Estudié administración de empresas, que es una carrera que suele tener muchas ramas posibles. O sea, puedes acabar haciendo recursos humanos o mercadotecnia o administración financiera. O sea, de por sí esa carrera ya lo era. O incluso análisis de datos y otras cosas. Sí, y no era mi sueño en la vida hacerlo. Pero lo terminé, aprendí un montón de cosas. Mi sueño era estudiar comunicación. Después estudié comunicación. Alguna vez una amiga de mi marido me dijo una frase que se me quedó muy clavada, que es los comunicólogos son los humanistas de esta centuria. Son los humanistas de este siglo. Así como los hombres del renacimiento, los comunicólogos son ese tipo de perfil. Me gustó mucho. Dije, sí, claro. Creo que por eso siempre quise ser comunicóloga. Entonces, pues, toda la vida he ejercido comunicólogo, que también es un perfil muy volátil. Luego estudié una maestría en diseño porque en comunicación descubrí la semiótica. Y no solo la semiótica como, ay, claro, estudiemos la estructura del lenguaje. O, ah, claro, estudiamos la estructura del diseño, que son perfiles muy habituales cuando hablas de semiótica. Es claro, estudiamos la estructura de la narrativa. No, descubrí que había teorías de semiótica de la cultura. Y entonces dije, claro, la cultura es un juguete para armar y desarmar. Qué bonito. Y entonces estudié una maestría que me ponía como en posibilidades de aprender más de semiótica, que fue una maestría en diseño creativo digital. Obvio me abrió un mundo enorme. Te dejo más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que tiene que pasar con todo buen posgrado? Exacto. Y después empecé, ya muchos años después, empecé un doctorado que no planeo terminar nunca, porque soy una necia, en estudios transdisciplinarios en cultura y comunicación. Tiene un nombre maravilloso. Y de ahí me quedé con Pensamiento Complejo, que justo habla de lo complicada que es la realidad y lo diversa que es y lo mucho que se conectan cosas aparentemente y conexas entre sí. Y con la transdisciplina, que tiene que ver justo de manera totalmente natural con mi perfil de vida, que se ha vuelto mi perfil profesional, que es hay ciertas pautas que conectan muchas cosas que no necesariamente están dentro de un cajoncito que diga, claro, licenciado en administración de empresas o que diga licenciado en diseño gráfico o licenciado en, o sea, es literalmente hay cosas que están más allá del cajón y descubrir la transdisciplina me volvió el doble de loca. Y pues bueno, eso es nada más perfil profesional. Ya si hablamos de los hobbies. Oye, tienes un chorro de hobbies, ¿no? Entre otros, actuación y demás. Es que de verdad, tienes un perfil increíble porque, lleno me al caso de la actuación, por ejemplo, ¿no? Tienes que dominar técnica, tienes que saber improvisar, tienes que saber exponerte al público, volverte vulnerable, tienes que estar desempeñando un papel. Hay muchas facetas que no se pueden encasillar en una sola disciplina, ¿no? Sí. Y además hay una cosa loca, o sea, porque la actuación me ha acompañado toda la vida. De hecho, a quien me ha tratado le cuesta mucho trabajo imaginarse que yo digo que soy más bien introvertida. Soy una persona que necesita mucho tiempo propio. ¿También te pasa eso? Sí. A mí me dicen lo mismo y dices que somos introvertidos, pero tal vez nos transformamos dando una clase. Exacto. Y también pasa que a mí la verdad lo que me ayudó a salir de... me costaba, además de introvertida, tímida, de niña, adolescente, me costaba mucho trabajo encajar. Y el teatro me ayudó a encontrar esos espacios, el cómo hacer para transformarme un poco en alguien que pudiera salir al mundo. Convertirte en un personaje que no eres tú, pero estás desempeñando un papel. Sí, y que además se ha vuelto suficientemente yo. A lo largo de los años benditos 37, uno va armando esa posibilidad de ser una persona distinta. Algo que he descubierto es que sí, nos vamos transformando y vamos adicionando cosas a nuestras vidas. Y pues te digo, la actuación, si algo me ha dado, llevo actuando intermitentemente desde los 10, 11 años. Típico que en la escuela... ¿Quién quiere estar en la pastorela? Pues yo estaba en la pastorela. ¿Quién va a recitar enfrente de la gente? Yo no quería, o sea, yo odiaba estar enfrente de la gente. Pero todos decían, a ver, Coppelia, ¿no? Tenía buena voz, leía bien y me tocaba, ¿no? Era como, le va a tocar a ella, llévensela. Pero esas cosas me fueron dando mucha más presencia frente a gente y descubrí que era muy divertido ser otra persona que no era yo. Justamente esta posibilidad de explorar qué pasa en otros mundos que no son el mío, aunque sea por ratitos, es maravillosa. Y después de haber hecho teatro en la secundaria y en la preparatoria y mientras estudiaba la primera carrera, lo dejé porque dije, bueno, o sea, ya estoy dedicándome a ser una persona seria y responsable, según yo, cuando estaba estudiando administración. Eso te enseñaron en la carrera. Es que justo estudié administración para aprender a ser una persona seria y responsable y luego me he dedicado a desmontarlo. Exacto. Pero lo dejé durante muchos años y hace como unos cuatro, justo cuatro o cinco años retomé el teatro, pero además descubrí el teatro de improvisación, que es una cosa maravillosa. Es un mundo, ¿no? Estas compañías que hacen improvisación al vuelo. Es asombroso lo que hace además con tu cabeza. Literalmente me voló el cerebro. Yo tenía, es más, en ese momento estaba dedicada a hacer investigación de mercado cualitativa. Ha sido mi carrera durante los últimos doce años. Yo empecé trabajando como redactor en revistas. Es una cosa muy divertida porque en realidad yo me imaginaba a mí misma como escritor cuando terminé comunicación. Había hecho radio, hacía como cositas así. Empecé redactando y acabé metida en investigación cualitativa por accidentes del destino. ¿Y qué así con empresotas grandes, estilo Procter y demás o más? Trabajé más bien dentro de agencias de investigación. De hecho, es muy curioso porque empecé, justo ubicas la revista Algarabía. Sí, claro. La empresa que hacía la revista Algarabía también tenía una agencia de investigación que se llamaba Aljamía. Entonces yo llegué para ser el redactor de Algarabía hace doscientos años. Estamos hablando de que yo fui el redactor de Algarabía del número quince al número veintiuno, veintidós, algo así. En ese entonces eran cromáticas y salían cada dos meses. Entonces yo trabajé de la plateada a la naranja, creo. Porque eran cromáticas, literal, eran metálicas. Yo trabajé en todas las metálicas. Pero como también hacían otras chambas, pues la verdad es que la redacción de Algarabía no era un trabajo muy pesado. Hacía corrección de estilo. También, o sea, lo mío era leer y escribir, en teoría. O sea que no disfrutabas para nada. No, no sabes. Me aburría tanto. Aprendí a detectar dobles espacios. Adquirí el superpoder de detectar dobles espacios en cualquier tipo de texto. La gente no entiende eso, ¿no? Piensa que somos unos payasos ahí que estamos detectando faltitas de ortografía. Sí. Tienen una razón de ser. Sí, además ni siquiera lo pienso, solo brincan. Ahí hay un doble espacio. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo ves? Porque me entrené mis ojos corrigiendo carteleras de cine, por ejemplo. Pero como esa chamba era chiquita, pues entonces me daban más chamba de la agencia. O sea, de, ah, es que hacemos textos para boletines de empresas. Es que hacemos presentaciones, hacemos namings. O sea, hacíamos desarrollo de nombres. ¿Quién puede? Tú, ¿no? Pues sí, o sea, es como todos los que se dedican a redacción pueden hacerlo. Y de repente fue como, tú tienes buen perfil para investigación. ¿Te interesaría hacer investigación? Investigación en semiótica aplicada. Esa era la idea. Y dije, hijo, suena increíble. Sí quiero probar. Y no solté la redacción de Algarabía. Sí solté la corrección de estilo. Pero fui redactor de Algarabía al mismo tiempo que seguía haciendo investigación cualitativa con orientación semiótica. Yo era la especialista en cultura, ¿no? Había un lingüista, un especialista en cultura general, antropología, y un especialista en diseño. Entonces aprendí mucho de diseño, cortesía de, así, la nombraré porque es bonito decir, Victoria García Yoli, que es una maestra del diseño y es una editora espectacular. Diseñadora editorial talentosísima. Bueno, pues la mitad de lo que sé sobre diseño lo aprendí con ella. Bueno, no la mitad, como tres cuartas partes de lo que sé de diseño lo aprendí con ella. Empecé a agarrar curiosidades al respecto de cómo la semiótica aplicaba en la cultura. Ellos ahora le llaman, bueno, o durante los últimos años creo que ya no existe la agencia. La de investigación. La revista sigue y ahí va y crece. Ya se ha transformado varias veces. Exacto. Cuando yo trabajaba ahí era como una colección de curiosidades. Yo estaba a cargo de hablar del arcaísmo, por ejemplo. Hablando de mi colección de palabras raras. Yo era la que escribía, por ejemplo, qué es una tertulia o las exóticas, cómicas y lángaras. Era muy divertido porque era investigar qué querían decir esas palabras. Y hasta darles tal vez un sentido ambiguo y que la gente interpretara diferentes cosas y luego hablar de qué significaba. Un poco así. O contar anécdotas que platicaran cómo es que esas palabras habían sobrevivido en las familias. Cosas así. Era divertidísimo. Pero al mismo tiempo descubrí que me encantaba investigar. Que era como, ah, claro, puedo averiguar más cosas al respecto de lo cotidiano, dedicándome a investigar de dónde viene. Se me quedó esta noción de, siempre he sido muy curiosa, pero descubrí que esa curiosidad tenía una aplicación práctica en la vida y me podía hacer ganar dinero. Fue maravilloso. Ahora que tocas el tema de la curiosidad, digo, todas las mentes creativas que conozco tienen ese factor o ese punto en común que son muy curiosas. Pero no solo curiosos de querer saber más, sino también ser multidisciplinarios, meterte a veces en broncas de querer investigar cosas o empezar proyectos, muchos proyectos que tal vez no terminamos. Sí. Aparte de la curiosidad, ¿qué otras cualidades has visto tú en gente creativa o en ti misma que así distinguen, digamos, a los creativos de los que no se consideran tan creativos? Pues, mira, está el universo de que yo, yo en realidad creo que cualquiera puede volverse creativo. Hay muchas áreas para ser creativo en la vida. Sí creo que la curiosidad es esencial. Para mí sí es un mito el que no puede ser creativo, pero hay gente que se considera, así como hay gente que piensa que no puede ganar dinero, no puede ser bueno en algo. O sea, sí, y justo, es una cosa terrible. En algún momento dando clase me ha tocado, como decirle a la gente, hay diferentes maneras de la creatividad. O sea, ser capaz de sistematizar un proceso es ser creativo. Es un proceso creativo, claro. Pero la gente piensa que eso es cuadrado, es para los contadores o para los ingenieros. Benditos los contadores que existen y organizan mi vida, por ejemplo. O los cuentacuentos. Los cuentacuentos también son una cosa maravillosa. Pero sí creo que, o sea, la curiosidad es muy importante, pero también creatividad es la capacidad de solucionar problemas. Cuando podemos solucionar problemas, estamos creando. Me imagino que, por ejemplo, perderle el miedo a hacer cosas es una de las grandes características de alguien creativo. Justo si algo aprendí y habíamos llegado a mi trayectoria de investigación, porque estamos hablando de improvisación. Yo retomé la improvisación hace cinco años y me volteo de cabeza, porque justo lo que me quitó fue el miedo de intentar cosas nuevas. De arriesgarse, de hacer cosas diferentes, de hacer el oso incluso. Exacto. El teatro de improvisación te obliga a, de repente, justo mucha gente entra a su primera clase de improvisación con la sensación de, ¿y cómo se me van a ocurrir cosas si no tengo nada? Porque literal no tienes nada excepto a otra persona que está contigo. Yo le llamo eso estreñimiento mental. Claro. Una de las frases que más me ha gustado, empecé a leer mucho de improvisación, cuando empecé a hacer improvisación, y una de las mejores frases, no me acuerdo si la leí o se la robé a algún profesor, pero es, ¿cómo puedes decir que tienes la mente en blanco? La mente en blanco le costó muchos años al Dalai Lama. Entonces, si tú crees que tienes la mente en blanco, una de dos, o ya te iluminaste como budista, lo cual requiere muchos años de entrenamiento, así que no creo que sea eso, o sí tienes ideas, pero tú las estás reprimiendo. Estás haciendo, estás juzgando, estás haciendo un, estás haciendo juicios o prejuicios antes de externar las ideas. Exacto. Y creo que, creo que justo esa capacidad de no juzgarte de inmediato, es una de las cosas que más ayuda a la creatividad. Antes de decirte, ¿esta idea es buena o mala? Primero tenla. Literal, dale permiso de vivir, ¿no? Muchas veces nos pasa que es como, no voy a decir eso porque qué tal que suena mal, qué tal que mis compañeros, qué tal que mis amigos, qué van a decir los Limantour, qué va a pensar la sociedad, qué tal que parezco tonto. Probablemente sí, pero tampoco pasa nada. Esa es como otra de las grandes cosas que tiene esta idea. Creo que sí, la creatividad necesita perder el miedo y perder el juicio en el mejor sentido de perder el juicio. Perder el juicio lo asociamos con locura. O posponer el juicio para otro momento, tal vez. Sí, o sea, vamos a dejar el juicio un rato más allá. De hecho, la improvisación me hizo como empezar con eso, y perder el miedo al ridículo es lo mejor que te puede pasar. Después de hacer improvisación empecé a hacer trabajo de clown, y justo lo que te enseñan es que el ridículo es maravilloso. O sea, el clown se disfruta cuando estás haciendo el ridículo y estás disfrutando el ridículo. Estás riendo de ti mismo cuando todo el mundo se ría también de ti. Sí, y lo disfrutas tanto, es muy raro. Pero hay una diferencia entre raíz y burlar. Si aquí es risa, estás fomentando la risa. Y es que es curioso. O sea, burlarse implica, siento, y fíjate, creo que es como uno de los grandes problemas del bullying. O sea, ¿dónde encuentras que algo es bullying y algo no? Es como esa frontera en donde, si todos disfrutamos la broma, inclusive el que nos estamos riendo, eso es broma. Todos nos estamos divirtiendo. Y eso es parte del clown. En el clown, el clown se ría de sí mismo y deja que los demás se rían de lo que le está pasando y disfruta que los demás se rían de él. Cuando la persona de la que nos estamos riendo no está disfrutando, en ese momento hay una frontera. Ahí hay una raya en donde dices, ah, no, esto ya no es divertido. Sí, porque hay un tema muy polémico ahorita que tocas lo del bullying. Yo creo que la forma en la que se está abordando el bullying no es la correcta. Porque también hay gente que incita a que los bulleen. Precisamente porque toman las cosas demasiado personal o porque se vuelven, no víctimas, pero tal vez target de que la gente se vuelva un poco más de ellos. Pero si se lograran soltar un poquito, no, obviamente hay un problema serio ahí, pero si se lograran soltar un poquito esos prejuicios. Ahí hay toda una serie de cosas. Yo, la verdad, tengo, o sea, lo puedo admitir ya sin problemas, pero yo en la secundaria era súper buleada. A mí también me buleaban, por supuesto. Es súper, o sea, es verme y decir, claro, o sea, ahorita ya no, pero era la niña de 11 años, gordita, de lentes, súper nerd, súper, súper, súper nerd, a la que todo le afectaba de manera personal. Todo, todo me impactaba mucho. Y, por supuesto, era un ciclo de nunca acabar en donde, si todo me afectaba, entonces, pues era mucho más divertido hacerme cosas. Llego un momento en que todo el salón participaba en las burlas. Y justo te digo que ahí es donde está esa frontera. Pero también para mí, por ejemplo, empezar a actuar fue entender que yo podía ser un poco otra persona. Logré romper ese círculo cuando entré a la preparatoria, círculo nuevo y empecé yo misma a asumir actitudes nuevas. Pero fue literalmente un trabajo de decir, bueno, qué diablos. O sea, no puede haber sido todo culpa de ellos que están mal, todos ellos malos. El mundo, la gente allá afuera. Exacto. Algo debe de haber pasado también de mi lado. ¿Qué puedo cambiar de mi lado para que no vuelva a pasar? Me volví como más, como... Asertiva. Más dura. Más dura. Con los años y el clown aprendí a dejar que se rieran un poco más de mí. Porque era como, nadie se va a reír de mí. Y si es necesario, yo me río de mí antes de que se rían los demás. Y tenía yo como esta fama de imperturbabilidad en la prepa. Era como muy imperturbable. En la universidad aflojé porque ya tenía suficiente tiempo lejos la historia y hasta era la defensora de los débiles, ¿no? Pero cuando llegué a la improvisación y al clown, que eso, bueno, de que salí de la universidad a que llegara eso, pasaron años. Obvio. Pero si algo aprendí dentro del clown, y si algo me costó trabajo mientras hacía clown y que me hizo como tomarme un tiempo para reposarlo y decir, ok, después regreso porque ahorita estoy aprendiendo eso, es justo la dificultad que tenía en ese momento para reírme de mí misma, para no exigirme demasiado de mí misma. Que creo que eso también tiene que ver con la creatividad, ¿sabes? Si exiges que todo salga perfecto a la primera. No va a funcionar. Nunca. O dejas las ideas en el aire, te vuelves perfeccionista, nunca aterrizas cosas. Sí. Y no te atreves a fallar, que también es un tabú en Latinoamérica. Sí. En donde nos burlamos o nos gusta ver que la competencia le esté yendo mal. El famoso síndrome de Nelson. Sí, exacto. O vaya, el cangrejo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nos encanta la desgracia ajena. Pues la verdad es que, fíjate, la frase aquella de Edison, que es famosísima, que puede que no sea cierta, pero es maravillosa. O sea, no fallé cien veces. O sea, descubrí cien maneras en las cuales no funciona un foco. Pues esa es la idea. Tenemos que fallar. Intentar, experimentar, explorar, ¿no? Exacto. Y en el sentido de tú que eres alguien que te has reinventado múltiples veces, en este caso, por ejemplo, de superar esta situación personal, ¿no? De que tal vez la gente se burlara y luego ya no lo tomaste tan personal. Así como estas oportunidades disfrazadas de problemas, que en su momento era un problema, pero lo convertiste en una oportunidad, ¿qué otras cosas has encontrado como mente creativa de cosas que podrían ser un problema y tú las convertiste en algo positivo, algo padre, algo creativo y algo para trabajar hacia el futuro? Ay, eso es, fíjate, es que literalmente viéndolo con una mente suficientemente abierta, cualquier cosa es una oportunidad. Las cosas que parecen terribles o complicadas se transforman en espacios. Y tendrá que ver el tiempo, porque a veces en retrospectiva las cosas son diferentes, porque uno va creciendo como persona. Sí. Y en el momento, ay, sí hay situaciones que no son tan agradables. Sí, claro. Pienso, por ejemplo, en, si te planteara desde lo neutro, mi historia de hace dos años, por ejemplo, que yo tenía un trabajo así. Yo tenía un trabajo súper formal, como investigador cualitativo en una agencia de investigación enorme. O sea, yo trabajaba para Milward Down, que es muy importante y lo habla. Sigo diciendo que soy como egresada de la Universidad Milward, ¿no? Empecé a hacer un doctorado, qué cosa tan importante, también muy notorio. Bocaditos para el ego. Exacto, ¿no? El bendito ego, bendito, maldito ego. Es una cosa terrible el ego. Es una ilusión magnífica, pero también es una cosa que nos frena un chorro para muchas cosas. Y como hobby tenía la improvisación. Y el clown. Bueno, sobre todo la improvisación. Creo que lo que me acabó de quebrar fue el clown, ¿no? En algún fin de semana que empecé a trabajar con clown, de repente dije, ¿qué hago haciendo? Bueno, primero me encontré con una crisis nerviosa de no estoy pudiendo con todo, que dije, creo que quiero dejar mi trabajo de tiempo completo, que me paga muy bien, que era yo, así, señor ejecutivo. Era una cosa muy tremenda. Y lo que podía haber sido como el drama de la crisis nerviosa se transformó en la oportunidad de, bueno, ok, ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? Me voy a asociar con gente para hacer una nueva empresa, etcétera. Todavía muy lineal, muy, muy lineal. Imagínate que de esa persona que te platico hace dos años y medio, tres años, pasamos a, así, fast forward, a hace dos años. Lo voy a poner de la manera fea, que no es como lo veo normalmente, pero es como lo podría haber visto alguien desde fuera, ¿no? Estoy desempleada. En cierta forma va implícito el término loser, ¿no? Sí, exacto. O sea, cómo dejas este trabajo que te da estabilidad para hacer, para seguir un sueño. Estoy desempleada. Estoy estudiando teatro, pero no estoy presentándome en ningún lado. Solo estoy estudiando teatro, mucho. Cursos de improvisación, todos, pero no hay efectos tangibles. Es como lo que decían mis miedos en ese momento. Si no tienes trabajo, dejaste el doctorado por hacer teatro. Porque de repente me di cuenta que el doctorado tenía que ver con mi, con mi ego en ese, en ese momento. Era muy difícil estudiar un doctorado desde el ego. Porque cualquier falla en mi investigación era una falla. Era una falla personal. Se escuchaba como el buitre me decía, tú fallas. Pero también, te digo, desempleada, sin, así, sin poderme presentar en ningún lado, siendo que estás estudiando teatro. Dejaste el doctorado por esto. No te miraban así como, ¿qué onda con tu vida? Sí, o sea, por ejemplo, pienso en mis papás, pobrecitos. O sea, mis papás tenían un miedo por mí. Ventaja, me casé con un hombre que entiende perfecto que estoy como una cabra de loca, ¿no? Por ejemplo, cuando él quiso estudiar una maestría que requería dos años de tiempo completo, yo le dije, no hay problema, yo trabajo a tiempo completo, haz lo que quieras, freelancea, tenemos chance. Tenemos ese tipo de estructura de relación y eso nos hace la vida mucho más fácil. Facilita muchas cosas. Cuando él me vio en crisis nerviosa de tengo un trabajo muy demandante y tengo un doctorado encima, me dijo, ¿realmente quieres seguir trabajando en esto? Y mi respuesta automática fue literalmente, no. Así, me abrió ese espacio de libertad de, sí es cierto, no necesito este trabajo. Tener la posibilidad de decir, no necesito, abre tantas puertas. Muy liberador. Cuando te das cuenta que no necesitas cosas, entonces no necesitaba ese trabajo. El clown me hizo darme cuenta que no necesitaba el doctorado. Y entonces empecé a buscar otras maneras de solucionar. En algún momento me asocié con otras personas, queremos hacer una empresa. Me di cuenta que tampoco era la gente corrupta, ¿no? Ni yo estaba en el momento, ni queríamos lo mismo al mismo tiempo. Y entonces solté todo, literalmente todo, así, ¡puck! Me solté. Qué bonito, qué difícil, ¿no? O sea, te digo, visto desde afuera y visto desde mis propios miedos, era terrible. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que dejé que las cosas pasaran. Y encontré, por ejemplo, que freelancear con ciertos tipos de personas me hace muy feliz. Descubrí, por ejemplo, a las chavas con las que freelanceo mucho ahora, que hacen investigación de tendencias. Está padrísimo porque requiere mucha curiosidad, capacidad de conectar los puntos de maneras creativas. Siempre son proyectos nuevos, no hay una rutina específica. Exacto. Y no trabajo con ellas de tiempo completo, hablando de la drapetomanía, ¿no? Entonces, las amo cuando estoy ahí, pero no me despierto todos los días a las 7 de la mañana para llegar con ellas a estar en una oficina 6 u 8 horas de corrido. Y además supongo que cada proyecto te exige una curva de aprendizaje nueva. Sí. Explorar temas nuevos, etc. Cuando empecé a trabajar en investigación de mercados, eso fue lo que me agarró. Cada producto, cada investigación era distinta. Cada una de ellas era como, estoy aprendiendo de cada industria diferente. O sea, aprendí sobre tecnología. Hubo una época en la que me especialicé en jóvenes y teléfonos celulares. Hace 12 años. Era Brave New World. Todo era diferente. La época en la que Motorola y Nokia dominaban el mercado. Imagínate, parece ya para la historia, pero no fue hace tanto. Ajá. Este, aprendí sobre productos de belleza y sobre cómo las mujeres se relacionan con la belleza y con el cuidado personal. Aprendí muchísimo sobre cómo es que la gente interpreta los comerciales. Percepciones. Percepción. Qué construye, qué algo te guste, no te guste. La importancia de la narrativa. Cómo si desarrollas empatía con un personaje, funciona o no funciona. Aprendí muchísimo. Cada proyecto era distinto, increíble. Pero también llegó el momento en el que dije, bueno, también ya están empezando a repetirse. Necesitamos algo nuevo. Sí. O sea, me gusta. Fui encontrando esos espacios de, voy encontrando variedad en las cosas. También la posibilidad de decir no es muy liberadora. Pero cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. Sí. Quería preguntarte en relación con esto, digo, a veces va ligado a las expectativas. Hay quienes opinan que las expectativas son uno de esos grandes problemas de la actualidad. Sí. Pero tiene que ver con eso o es, digamos, el que justamente con tus papás, ¿no? Tal vez tenías ciertas expectativas que tú tuvieras, pues ya tenías todo, ¿no? Y de repente decides hacer otra cosa que onda con tu vida, ¿no? Si nuestras expectativas tal vez como padres o como familiares era, pues ya teníamos todo resuelto, ¿no? Y luego sales con... He sido el especialista más grande en salir con esas cosas con mis papás. Pobres. Son un encanto. Son gente muy... O sea, son unos papás muy buenos en el sentido muy tradicional del término. Son gente súper sensata, súper estable. Nos dieron todo. A mi papá le preocupaba mucho que tuviéramos una carrera universitaria. De hecho, justo por eso no estudié comunicación desde el principio. Porque a él le preocupaba mucho que comunicación no me diera de comer. Que hagas algo útil con tu vida. Exacto, porque había una cantinela terrible que era, ¿sabes cuántos egresados de comunicación salen al año? Cinco mil. ¿Sabes cuántos puestos se abren en medios para esos comunicólogos? Cincuenta. Y bueno, esa me la escuché durante tres años hasta que alcé las manitas y dije, ok, no voy a estudiar Derecho como tú, pero voy a estudiar algo que seas más sensato. Y estudié Administración y cuando terminé Administración, ya en proceso de titulación, ya haciendo mi tesis, le dije, bueno, ¿y qué tal que me hago un diploma? ¿Qué tal que me hago una maestría? ¿Qué tal que estudio la carrera de comunicación completa con una beca al cincuenta por ciento? Y me dijo que sí. Y jamás ejercí de administrador. Me sirve como formación complementaria. Es curioso. Trabajar tanto con empresas o trabajar en cosas creativas teniendo como el background de cómo piensa la gente que está en empresas, se volvió una herramienta valiosísima. Y es un poco como decía Steve Jobs, que no puedes conectar los puntos a futuro, sino solo en retrospectiva. Exacto. O tal vez es la actitud de que le sacas algo bueno al camino que tomaste. Sí, o sea, de construir con todo también, ¿no? Podría decir, ah, hay cinco años dedicados a administración que nunca he ejercido, que pérdida de tiempo, y sentarme a llorar en una piedra. Uy, pero en realidad no, en realidad me dio un perfil bien peculiar. O sea, creo que ahora ya puedo decir que mi perfil sirve para justo lo que hago. Que, por ejemplo, funciono como mediador creativo entre las empresas que necesitan saber cosas. Disciplina, estructura, planes. Exacto. Y la gente creativa, por ejemplo, publicistas o diseñadores que necesitan escuchar a los consumidores y escuchar a las empresas. Y eso se volvió mucho mi rol como investigador, ¿no? Entender que las cosas tienen que tener una estrategia, pero además que la creatividad puede alimentar esa estrategia, se volvió una cosa bien importante para mí. Entonces, pues, literal, la administración me dio como todo el lado estratégico, organizado, etcétera. Pero también mi perfil toda la vida había sido naturalmente creativo. De hecho, después de que empecé a estudiar comunicación, conseguí trabajo rapidísimo y me daban diplomas y no sé qué. Mi papá estaba asombradísimo. ¿Cómo le hiciste? No, o sea, estaba asombradísimo como de... Para mi papá fue un shock porque él creía que había forzado que yo tomara una decisión sensata, que él estaba haciendo lo mejor para mí. Y cuando se dio cuenta de lo bien que me estaba yendo en comunicación, y eso es una cosa linda que siempre he respetado mucho a mi papá, me pidió disculpas. Me dijo, perdón, yo creía que estaba haciendo lo mejor para ti. Y me equivoqué. Y en ese momento dije, así, señor, es usted una cosa muy espectacular, ¿no? Creo que desde entonces mi papá ya no se asombra, o sea, ya está como acostumbrado a que soy un gato y caigo siempre parada, ¿no? Me ha visto literalmente abandonar administración, estar estudiando comunicación y estar a 18 materias de acabar y decir, acabo de conseguir el trabajo que quiero tener, que fue el de Algarabía y Aljamilla, este trabajo no me lo van a volver a ofrecer y lo quiero. Y requiere tiempo completo, no puedo estar todavía en la carrera y trabajar de esto y decir, suelto comunicación, ¿sí? Ya tengo un título, ya tengo una licenciatura, suelto comunicación y agarro el trabajo. Y le tocó irme a, o sea, verme, irme a vivir sola y después decir, bueno, ya no quiero este trabajo, quiero este otro trabajo. Ya no quiero este otro trabajo, voy a ser freelance. Y cuando empecé a freelancear, decir, me acuerdo perfecto que cuando renuncié a mi trabajo de tiempo completo por primera vez, porque llevan dos veces que hago eso, lo primero que dije es, ¿qué he deseado hacer toda mi vida? ¿Qué cosas soñé desde siempre que no he hecho? Y antes que contestarme teatro, que también me contesté, quiero dar clases. Y empezar clases de licenciatura hace unos, híjole, ya vamos para 10 años también. No, le preguntas a cualquiera de tus alumnos si están maravillados. Yo no puedo entrar a tus clases, tengo muchas ganas de hacerlo y curiosidad. Pero platicas con quien sea de tus alumnos y cuentas unas cosas maravillosas, increíbles. O sea, clases dinámicas, clases que te hacen pensar, esas clases que te hacen preguntas que no te contesta Google. Ese tipo de pensamiento innovador, auténtico. Vaya, esos son los comentarios que yo he recibido. Y hablo súper bien de ti. Así, pues muchas gracias. Así, me da gusto, me cohibe un poco. Así, te voy a lanzar el cebollazo, regreso, es cierto. Además, generalmente a mí también me platican muy bien de tus clases, de tus herramientas. Entonces es una cosa linda estar. Por eso justo tenía muchas ganas de que esto ocurriera. Porque justo también es como, no, es que Tom y los modelos que nos dio Tom los podemos usar en tu materia. Úsanlos, para eso son, son herramientas. Claro, claro. Sí, pero es padrísimo saber que además se puede generar este tipo de comunidades creativas y ir difundiendo esas cosas con los chicos. Y más ahora con todos los medios digitales que tenemos a nuestro alcance. Que algunas personas les hacen la vida más complicada, otros se escandalizan, otros se emocionan, otros quieren resolver todo con tecnología. Ah, sí, claro. Pero regresemos al tema de que creatividad es resolver problemas. Bueno, si esta herramienta resuelve parte del problema, usémosla. Si no, dejémosla a un lado. Es bien divertido, porque sí es cierto, hay mucha gente que tiende a creer que la tecnología lo soluciona todo. Me ha tocado como este, imagínate, en el universo docente. Te digo, ya 10 años, varias universidades. Cuando escucho, por ejemplo, a compañeros que dan clases en alguna universidad X, en donde les dicen, tú tienes que entregar tus presentaciones de PowerPoint antes de que empiece el semestre y te vamos a pedir que nos des tu planificación clase por clase para que nos digas a qué hora vas a estar en qué slide. Qué complicado. No, deja que complicado, eso es imposible para mí, al menos. Es como, yo no soy esa persona. Y además es, no me quiero imaginar lo que es ser un alumno en ese universo. No, para nada. Y es tradicionalmente, digo, tristemente, Santiago incluso le llama atroz a esto. Eso sucede en la mayoría de las universidades. Digo, sí hay maestros que hacen cosas un poco diferentes, pero es triste ver que algún maestro da la misma clase quién sabe cuántos años seguidos. Y contigo, conmigo, con Santiago y con otros docentes, tal vez es, nunca saben los alumnos qué esperarse porque todas las clases son diferentes. Sí, por ejemplo, eso es divertido. Si yo no hubiera estado en esta posición que te decía así de, ay, desempleada, haciendo teatro que no presentas nunca, etcétera, no habría estado abierta a que cuando hace un año me llaman y me dicen, necesitamos un profesor de publicidad y mercadotecnia. Vente al claustro, que además ya conocía al claustro, o sea, no es como, ah, no tenía ni idea. No, yo sabía cosas buenas del claustro y las encontró todas a lo largo de este año y ya casi medio. Pero además das clases en un chorro de helado. Sí. O sea, nada más es aquí, es en un montón de escuelas, ¿no? Sí, doy clases, por ejemplo, de semiótica de la publicidad en la Nahuac del Norte. Doy clases de introducción a la publicidad y proceso publicitario en la WIC. Me acaban de invitar a la Nahuac de Cancún, que eso va a ocurrir en mayo. Es padrísimo, porque están invitando, es un perfil idóneo y ya no es el que tú salgas a promocionarte, sino la gente te está llamando por algo. Y eso es raro, fíjate, a lo largo de mi vida he tenido que aplicar por trabajos, creo que solo un par de veces. Todos mis trabajos han sido porque alguien me conoce y me dice, lo que tú haces está interesante, vente. O lo que tú haces está interesante, le acabo de pasar tus datos a un amigo o a una amiga. ¿Te invitan luego para repensar o replantear planes de estudio y esas cosas? Sí, bueno, sí y no, o sea, sí me ha tocado, no es tan frecuente, porque es raro también. Pienso que, por ejemplo, esa zona de replantear planes de estudios necesita un pensamiento estructurado que no siempre parece que yo tenga. Ahorita, por ejemplo, si estoy en pleno proceso de como inventar unos diplomados, en algún momento organizado como seminarios. Tengo un seminario de semiótica propio, de semiótica de la publicidad, que está basado en la materia que doy, pero es como un seminario acordeón. Porque lo mismo lo puedo organizar en una sesión de cuatro horas, que ya alguna vez lo dimos en la APG, por ejemplo. En cuatro horas explicar cómo funciona semiótica en publicidad, de manera teórico práctica. No lineal. Es lo menos lineal del mundo. Hasta organizarlo en, por ejemplo, naturalmente la materia la doy en 13 sesiones de tres horas. Pero si me invitas a, o si tengo gente que se reúne, ya me pasó alguna vez que me dijeron, oye, es que queremos estudiar contigo eso. Ah, pues te organizo un curso y lo vemos en cuatro sesiones de tres horas. Por eso es un seminario acordeón. Seminario acordeón de semiótica de la publicidad. Y ocurre. ¿Por qué? Porque se trata de ir integrando las cosas de tal manera que funcionen. Y que se puedan adaptar también a quien las necesita. O sea, no vas a echarle un choro mareador de una clase de cinco sesiones. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica o planificación académica te dice eso. Porque así tiene que ocurrir. Porque así son los tiempos. Y como dices, qué flojero. O sea, te pones en el plan del alumno y tal vez tú o yo y muchos otros que conocemos definitivamente no quisiéramos tener una experiencia de aprendizaje así. Aunque no te creas, hay gente que la necesita. Me pasó alguna vez dando un taller justo de introducción a la investigación de mercados para una agencia de investigación. Justo esas cosas que empezaron a pasar después de que solté todo. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y empezaron a pasar cosas muy divertidas. La verdad es que ahorita estoy muy en donde me gusta estar haciendo lo que quiero hacer. Estoy muy contenta. Pero justo de las cosas que empezaron a pasar fue, ¿por qué no te vienes a darnos un curso con los chavos que están empezando, con los moderadores? Un curso sobre cómo funciona el proceso de investigación y herramientas de investigación. Y me tocó un chico que cada vez que yo daba temas de investigación aplicada al ejercicio de investigador cualitativo de mercados habitual, este chico que se ve que tenía poco de haber salido de la universidad, sociólogo y brillante. O sea, las dos cosas. O sea, ni siquiera es que te diga era un cuate poco inteligente. No, muy brillante. Pero se sacaba mucho de onda cada vez que yo les daba un tema y no les decía, esto viene del autor fulano de tal y estoy respetando la línea teórica de dicho autor. Estoy hablando no de hermenéutica de Gadamer. Estoy utilizando herramientas. O no es, esto no es semiótica de Humberto Eco. Estoy utilizando elementos de cada uno de estos autores. Ustedes saquen su propia interpretación de todo esto. Sí, o esto es un pastiche que he ido yo creando a lo largo de mi ejercicio en donde leo esto, leo esto, probó esto, uso esto, otro. Y esta herramienta combinada me sirve a mí para solucionar problemas y a lo mejor a ustedes también. No, bueno, pobre hombre, lo estaba volviendo loco. La mitad de la clase se nos iba a él y a mí en discutir. Es que eso que estás haciendo es quitarle la relevancia a Aristóteles. Cosas así que eran, hasta que le dije, ¿sabes? Si lo que quieres es rigor teórico, este es la clase equivocada para ti. No te voy a poder enseñar nada. Exacto. Fue terrible. Nunca había tenido que sacar a alguien así de un curso. Jamás. Pero pues sí, éramos perfiles perfectamente diferentes. Te digo, y él brillante. Y a la vez complementarios, pero justamente esa discusión cuando se hace con respeto o cuando se hace con apertura, empieza a generar o crear un ambiente que te permite convivir en esos dos extremos. Totalmente. O sea, el asunto es justo estar abierto a escuchar. Por ejemplo, cuando me llegan a mí con aportes teóricos nuevos, si a mí me puede hacer feliz algo es cuando alguien en clase me dice, oye, es que yo tengo otro autor que dice o es que yo sabía que. Para mí es como. Wow. Perfecto. A ver, cuéntame qué dice. Porque yo te puedo platicar de lo que yo sé, pero si tú sabes algo distinto, cuéntamelo todo. Fíjate, siempre he creído que en el universo de la docencia el conocimiento no se construye de lo que traemos nosotros. Se construye de lo que hacemos entre todos. Hay una frase de Italo Calvino que me gusta mucho, que es como de mis grandes momentos filosóficos. Italo Calvino ni siquiera es un filósofo, ¿no? Escritor italiano maravilloso. Creo que uno de los libros que más me ha influido en la vida es Las ciudades invisibles. Literal, son historias de ciudades con nombres de mujer. Son viajes imaginarios. O sea, se supone que Marco Polo está platicando con Gengis Khan al final de sus viajes. Y le está contando estas ciudades. Pero el cierre del libro es una maravilla. Cuando me lo regaló un amigo en la universidad. No el libro, la frase. O sea, esa frase me la regalaron. Y me cambió la vida. Y me la memoricé, obvio. La última frase de Las ciudades invisibles es El infierno de los vivos no es algo por venir. Existe otro. El que nosotros, el que hacemos cada día, el que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no vivirlo. La primera, hacerse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es más difícil, requiere atención y aprendizaje continuos. Requiere saber qué y quién en medio del infierno no es infierno. Hacer que dure y darle espacio. Eso es la vida. Es literalmente ir encontrando esos espacios para intercambiar. Esos espacios que te hacen que la vida no sea infierno. Solo utilizar mucho eso de es lo que hacemos estando juntos. Porque también creo que cuando estás generando una muy buena dinámica con la gente. Y eso puede pasar en oficina, puede pasar en la escuela, puede pasar en el salón de clases. Puede pasar en cualquier lado. Los infiernitos nos los creamos nosotros. Pero también nosotros creamos nuestros espacios que nos son infiernos. Nuestros espacios de disfrute. Y hay que fluir con esos momentos. Exacto. Y entonces cuando tú eres capaz de generar un espacio en donde tú fluyes y dejas fluir, la vida es otra cosa. Y justo de eso se trata también. O sea, lo hacemos estando juntos. La clase la hacemos estando juntos. El aprendizaje lo hacemos estando juntos. El trabajo ocurre cuando estamos ahí. Y cuando estamos bien ahí. No hay cosa que sea más desesperante que encontrarte con... Por ejemplo, solo decir el asunto del jueguito político. Que aquí en México además es una cosa como a la que se aspira muchísimo. ¿No? Hacer las cosas políticamente correctas. Políticamente correcto. O este asunto de, no, ¿y qué le digo a quién? ¿Y cómo se lo digo? ¿A qué hora? Pues es como justo ayudar a generar un ambiente difícil. Los ambientes difíciles disminuyen la creatividad. O sea, el hacer un ambiente en donde la gente tiene que pensar tres veces qué tiene que decir y por qué, disminuye la creatividad. Debido a una restricción en el tamaño de los archivos, tuve que separar esta plática en dos episodios del podcast. Con esto terminamos la primera parte y te invito a continuar escuchando este podcast en el siguiente episodio. ¡Gracias!